Y así es como se ha complicado Mauricio Fernandini, porque ahora podría afrontar este proceso que se le sigue en prisión hasta por 36 meses, lo mismo que Sada Goday. La Fiscalía ha pedido que de hecho no se le otorgue ningún tipo de beneficio a Mauricio Fernandini como presunto miembro de una organización criminal que lideraría Sada Goday, que gracias a las coimas movía los hilos del poder en el Fondo Mi Vivienda, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Vivienda, y las coimas habrían superado los 10 millones de soles para beneficiar a su empresa Marca Group con proyectos cercanos a los 1.000 millones de soles. El rol de Mauricio Fernandini habría sido mucho más trascendente que el de solo facilitar el departamento para las reuniones o llevar las bolsas con el dinero de la coima. La hipótesis es que habría recibido aproximadamente medio millón de soles. Y hoy se investiga el origen de esos fondos, el origen de los fondos con los que finalmente terminó comprando un departamento sin deshidro, un automóvil, propiedades que finalmente terminó donando a su hermana. Entonces, la sospecha es que habría incurrido además en el delito de lavado de activos. Y en esta semana se definirá si es que sigue el proceso en prisión. César Cornelio. El señor Fernandini Arbolú guardó silencio, pese a que se acogió a este beneficio de la rebaja de la pena por confesión sincera. Entonces, señor juez, descartaría la posibilidad de que este investigado se acoja a algún beneficio, en tanto que ha perdido la oportunidad de brindar la información completa en su oportunidad. En la sala de este tribunal, la incertidumbre retumba como un eco persistente. Después de un consejo de ministros, Heiner Alvarado me dijo que se había reunido con el presidente Pedro Castillo y este le pidió tres millones de soles para que le pague a los congresistas de la oposición y que no lo backen. Mientras los protagonistas de esta crónica judicial se debaten entre la absolución y el castigo. No solamente se habría otorgado 5.400.000 soles, no solamente se habría otorgado este inmueble valorizado en más de 3 millones de soles, sino además, señor juez, se habría ofrecido la suma de 10 millones de soles a Salatiel Marrufo Alcántara y a Heiner Alvarado López. Y los medios de comunicación aguardan con aliento contenido la decisión final. Marca Group se habría beneficiado con más de 80, 100 millones de soles. Es decir, el dinero repartido al presidente, a Heiner Alvarado, el departamento que se le compró a Heiner Alvarado, pues serían migajas con los millones que ha ganado Marca Group. Será el juez Raúl Justiniano Romero el encargado de decidir si los imputados deben afrontar los cargos de colusión agravada y otros delitos tras las rejas en prisión preventiva. En esta oportunidad, el Ministerio Público recurre a vuestra judicatura con la finalidad, señor juez, de requerir se dicte prisión preventiva contra los investigados Sada Angélica Goraichón, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gaviria Johansson. Durante dos días y más de 11 horas, la Fiscalía presentó sólidos argumentos seguidos de réplicas contundentes de la defensa. Debo de resaltar, señor juez, el desconocimiento de los hechos por parte del abogado y ese problema cuando se incorporan a última hora abogados de la defensa. Sí, eso no le voy a decir, es una bajiza y una falta de respeto. Sada Goray, quien hizo pública su supuesto chantaje por parte de Salatiel Marrufo con un pago de cuatro millones de soles para el expresidente Pedro Castillo, desde hace varios días se sienta en el banquillo de los acusados. ¿A Salatiel Marrufo le pidió cuatro millones de soles? Cuatro millones de soles. Me dijo, ustedes tienen que darme cuatro millones de soles y con eso todo va a estar bien. Después de siete meses de aquella entrevista, la Fiscalía las indica que habría liderado una red de corrupción para ocupar puestos en el directorio del Fondo Mi Vivienda y así direccionar proyectos inmobiliarios. La Fiscalía tiene una teoría, que es que todas estas personas habían actuado en el marco de una organización criminal, donde cada una cumplía un rol. Lo que se presumía inicialmente era que la señora Goray, por ejemplo, tenía una participación mínima. Ahora el fiscal está demostrando con todos sus dichos, con los chats que ha venido exponiendo, que en realidad ella tenía una participación directa en el nombramiento de personas al interior de las instituciones públicas, lo que muestra que ella no era una integrante más. Ella era una parte muy importante en la organización criminal. Una poderosa empresaria, una influyente periodista y dos altos funcionarios del gobierno castillista enfrentan un pedido de prisión preventiva de 36 meses. Llevan más de 16 días detenidos, esperando una decisión sobre su liberación o detención, a pesar de que cuando tuvieron la oportunidad de contarlo todo, no lo hicieron. Inicialmente ellos han mentido. Nosotros hemos advertido desde la Comisión de Fiscalización que eran más de 9 millones. Mauricio Fernandini dijo que había recibido un promedio de 10 mil soles por el adquirir de su departamento. Falso. Mauricio Fernandini se ha beneficiado con más de medio millón de soles. Según la Fiscalía, Fernandini había recibido una suma de 150 mil soles por primera vez de Sara Goray, seguido de 10 mil soles, luego 30 mil soles, posteriormente 80 mil dólares y por último 10 mil soles más, totalizando una suma de 480 mil soles. El delito de lavado de activos se sanciona a las personas que tienen dinero con ingreso ilegal, por ejemplo el pago de coimas, que buscan transformar en el mercado, buscan introducir en el mercado para hacerlos parecer que son dinero legítimo. Y claro, él al hacer todas estas donaciones, entre comillas, a su hermana, está blanqueando bienes que ha comprado, ¿no es cierto?, que no sabemos si con dinero negro, con dinero sucio, no hay que descartar que eventualmente su hermana también pueda ser más adelante involucrada en el proceso. El hombre de prensa, con más de 37 años de trayectoria, experimentó un drástico cambio en pocos meses. De ser periodista y presentador de televisión, pasó a ser acusado de colusión agravada. Según la Fiscalía, su participación en esta organización criminal también involucra entrevistas a los directores del Fondo Mi Vivienda, como lo hizo con Gonzalo Renato Arrieta. Le doy la bienvenida al señor José Carlos Forero, gerente general del Fondo Mi Vivienda. ¿No hay un divorcio entre la realidad nacional y acceder a un crédito Mi Vivienda? Sí, o sea, a ver, nosotros... La oportunidad de denunciar todos los hechos de corrupción de su amiga Sada Goray siempre estuvo presente, pero el silencio y tal vez la vida cómoda pesaron más. No sabemos en qué costa tenía su cabeza en ese momento Mauricio, porque él ya estaba involucrado, ya sabía lo que estaba haciendo, ya sabía el ser mediador, no intermediario, que es la palabra exacta, no mediador. Ese intermediario entre una y otra persona, en llevarle un dinero a otra persona de algo ilícito, él es parte de eso. La Fiscalía está investigando el origen de los fondos utilizados para la adquisición del departamento de Mauricio Fernandini en San Isidro por 140 mil dólares y un auto por más de 59 mil soles. Durante la audiencia, gracias a la exposición del fiscal, se conocieron más detalles sobre los manejos que tuvo Sada Goray en el Ministerio de Vivienda. La empresaria usaba el WhatsApp para ordenar a Gonzalo Arrieta, uno de los directores que votara en el comité para favorecer sus proyectos, e incluso decía que las familias son las más perjudicadas, que tenga un poquito de pena. Dentro de esa reunión, el postulante colaborador eficaz resalta que la persona de Sada Goray intercedía frecuentemente para direccionar la exposición hacia la explicación de las facultades que tenían los directores para las aprobaciones de las EPNS y otras. A medida que las horas pasaban, los recesos se volvían más frecuentes y los ánimos exacerbados de los abogados y del fiscal se mostraban cada vez más notorios. Solamente dice coordinador, integrante, operadora. Vamos a poner por ejemplo a la señora Sada Goray. Señor juez, disculpe la interrupción. Quiero que quede claro, señor juez. Antes que disculpe la interrupción, señor abogado. Señor abogado, si el abogado que está patrocinando a Pedro Gar y a Royo Marquina está ejerciendo ahora la defensa de la señora Sada Goray, ¿en qué audiencia estamos? Mientras más de un abogado trataba de defender a la empresaria, ella bebía agua sin parar. Goray fue detenida el pasado viernes 7 de julio y dentro de sus pertenencias se le encontró este manuscrito de puño y letra, donde escribió sus deseos para este año. En la mente de Sada Goray Chong, los anhelos se extendían hasta alcanzar la presidencia del Perú. Líneas más abajo, escribe, todos admirándome y creyéndome. Esos deseos desnudarían la sed y el poder que tiene la hoy detenida Sada Goray, acusada de pertenecer a una organización criminal. Ella da a conocer que tiene problemas con el banco y pide en esta hoja de papel el arreglo con Centenario. Y para culminar, un deseo desconcertante. Mucha suerte, doctora Marita. Que se reconozca su trabajo. Es una guerrera. La doctora Marita Barreto es la jefa del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, quien hoy la acusa y solicita 36 meses de prisión preventiva. Sobre todo en el caso de la señora Goray y en el caso del señor Fernandini, la Fiscalía tiene muchísimos elementos para luchar por una prisión preventiva. Y realmente, si el juez concede la prisión preventiva, se estaría diciendo que sí se ha corroborado la existencia de elementos graves que demuestran su responsabilidad penal. En segundo lugar, que se trata de delitos graves que se sancionan con penas superiores a cuatro años. Y en tercer lugar, que existe un riesgo de fuga por parte de ellos o de obstaculización de las investigaciones. Y sobre ese punto, ambos tienen como común denominador el haberle mentido a las autoridades y haber hecho aparecer datos como si fueran ciertos que en verdad no lo eran. Y eso de alguna manera obstaculiza las investigaciones. Marca Group ya venía trabajando desde el año 2017, cuando inclusive el hoy alcalde de Surco era ministro de Vivienda. Entonces, en su oportunidad, también tendrían que citar a este alcalde o de otros exfuncionarios. Como por ejemplo, el caso de Sunar, donde un exministro, referimos al exministro Chero, él habría recibido los 50 mil soles a cambio de designar a un funcionario para favorecer irregularmente a esta empresa de Sada Goray a Marca Group. En las próximas horas se conocerá si los investigados Sada Goray, Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Lisandro seguirán en prisión o no. La justicia espera que esta medida permita obtener más información y nombres sobre esta mega corrupción que involucra al expresidente Pedro Castillo y a su entorno. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de esta situación que se ha generado en torno al nombramiento de la exministra de Salud Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de Salud. Acaba de ser destituida y ella ha salido públicamente a retar a la presidenta Dina.